Will rock you. Han pasado ya siete días desde la celebración de los Oscars. Además del desagradable y muy comentado momento violento sucedido aquella noche, las conversaciones en las redes sociales y los apoyos a uno u otro, quiero hablar un poco de las razones y sus defensas. Como es costumbre, los memes basados en el preciso momento de la cachetada de Will a Chris han sido usados para todo y por todos. Negocios, influencers, tuiteros y cuentas parodias encontraron en él la forma adecuada de engancharse a la conversación. Momentos después del grotesco acto y en ese mismo escenario, se aplaudió al abusador y, desde muchos lados, se defendían sus razones y postura. Vamos, que a cualquiera le pasa, que está defendiendo a su mujer. Las razones de Will Smith, el amor, siempre defenderá a su familia y fue usado por el diablo. Para un abusador siempre habrá razones y justificaciones a la mano. Esta fue una agresión a Chris, a Jada, a los espectadores, a productores del premio, a la academia y a la misma carrera de Will. Lo construido en años, destruido en pocos segundos. El amor y la familia no se defienden a bofetadas. Y con esas justificaciones pasa igual que con las mujeres sometidas al abuso en República Dominicana y el mundo, revictimizadas por autoridades y por quienes conocen sus casos. Si no me creen, recordemos al menos algunas de las defensas que leemos y escuchamos sobre sus situaciones. Algo hizo para merecerlo, no debió o debió hacer o seguro lo hartó, porque para muchos el golpe arregla, educa y resuelve. Históricamente, en nombre del amor, de las religiones y hasta de la democracia, se cometen muchas locuras. Televisadas o no, siempre deben condenarse, por el presente y por el futuro. Así como la paz no se consigue a bombazos, la violencia, salga de donde salga, no se justifica. Y esto va sobre Will, sobre Chris y sobre todos.